¿Qué es la poesía? ¿Qué es la poesía? Empecé a escribir desde muy chica Poesía particularmente cuando empecé un taller que se llamaba Los ojos del dragón que yo tenía 10 años, quizás menos y bueno, nos hacían escribir distintos tipos de textos entonces yo empecé a escribir poesía Creo que es necesario escribir o hacer algo en donde uno se exprese Elijo la escritura, entre otras cosas pero creo que es una expresión necesaria Pienso que pierde pienso que la palabra de ser realizada pierde subjetividad es como una obra de arte siendo explicada porque el que lo realiza le pone el peso a la palabra y le da un ritmo y una métrica que no necesariamente le da a uno cuando la lee entonces pienso que esa pérdida de subjetividad en realidad es una ganancia de revalorización de la obra y... eso bueno, es eso, es la revalorización de la obra entonces todo lo que hace en la puesta en escena va a servir para reescribir, resignificar esa obra entonces todo lo que no hagas también es parte como bueno, ciertas, no sé, pausas utilizadas cierto énfasis en las palabras los gestos que se usan todo eso tiene que ver con la resignificación por ende lo es todo la puesta en escena sin puesta en escena hay resignificación pero la puesta en escena reafirma la resignificación yo escribo sola y escribo en conjunto creo también que las dos instancias son necesarias al menos para mí esto es como muy personal soy una persona a la cual le cuesta mucho encarar las cosas sola entonces me parece que hay algunas cosas las necesito encarar en conjunto y por eso también tengo grupos no solo de poesía sino de difusión y de gestión cultural como es la editorial y por otro lado también creo necesario el sentarse a escribir uno solo como una cuestión introspectiva personal pero esto es muy... es una respuesta bastante personal después en lo que es lo global relacionarte con otros te fortalece de hecho un vicio también te puede fortalecer o sea no veo por qué ver la obra viciada como algo negativo también creo que la obra viciada es un proceso el cual sirve en la búsqueda de la voz propia creo que la obra se vicia cuando hay una lucha de egos cuando el trabajo no es en pos de una causa común sino en pos de alguien entonces si alguien si dos personas se juntan para trabajar pero una es la que guía el trabajo porque está haciendo una búsqueda personal listo la obra se va a viciar y se va a escuchar una sola vez y va a haber un liderazgo y no se va... no va a hacer algo rico pero si en cambio dos personas se juntan a escribir o a trabajar en pos de un objetivo como... queremos mejorar esto buscar aquello creo que ahí la obra no se puede viciar no se puede viciar como se está trabajando en la construcción de algo porque es importante que se vayan a ver películas porque es importante que se escuche música porque es importante que... que se consuma arte que haya un consumo del arte por eso es importante al escuchar poesía está generando que gente escriba poesía y es importante como bueno valorizar ese trabajo y hacer que ese trabajo se genere no es que alguien deje de... vaya a dejar de escribir poesía porque... alguien no lo... porque nadie los vaya a escuchar pero... el... el ir a escuchar poesía el... el estar como... presente en ciertos focos donde suceden cosas es importante porque está buenísimo darle valor al trabajo de la gente para incentivar a que se siga trabajando al guachito le faltaban unos dientes pero... le sabrá la convicción lo agarró del brazo y le gritó te juro por san la muerte y el agujito gil de corriente si cruzas ahora te van a matar vive bancá corriente 19 de julio semáforo en verde para corriente las probabilidades de morir eran altas postas guacho soltame dejame que la busque y el otro no paraba de repetir te va a caer la furia de la calle loco bancá no la corras ahora peleando un toque cuando el semáforo se puso en rojo el guacho sabio soltó al pibe y este le preguntó ¿para qué me dijiste todo esto? corta la bocha si te soltabas iba a salir corriendo ni el miedo de los santos te paró esa mina te iba a matar otra vez el pibito se recalentó ¿no ves que no tengo que correr más fuerte? ¿no ves que ella es lo que hace que yo me amaba? guacho, yo por ella dejo lo que sea la vida en corriente si es necesario yo quiero pedirle matrimonio y que se dé cuenta que lo mío va serio momento dramático el sin dientes comienza a brillar creo que se eleva un toque del suelo yo no puedo dejar de mirarlos nadie puede dejar de mirarlos se formó un círculo alrededor pibe el título no le da seriedad al asunto el amor no es un papel firmado y en nombre el sentimiento la confianza y la complicidad son el amor ¿ella te quiere? ¿o quiere que la gente los vea quererse? el querer es algo íntimo, pibe guacho, la concha de tu madre gritamos varios de los espectadores guacho, ¿por qué yo también tengo que comerme el garrón? pausa eterna pausa nos quedamos expectantes como esperando que de su boca salga algo como queriendo hacer desaparecer sus últimas palabras pero no ya lo había dicho todo plá nos iluminamos el pibe se ilumina grita que la ama todos gritamos el nombre de alguien las viejas lloran los perros ladran porque eso es lo que los perros hacen porque en los momentos epifánicos de la vida todos nos volvemos un poco más basales y hacemos lo que nacimos para hacer lloramos, gritamos, nos lamentamos salimos corriendo tras alguien sin darnos cuenta que ese está corriendo lejos de nosotros sin darnos cuenta que ya pasaron como tres semáforos que se pudo haber subido a cualquier bondi quizás tenía el godite y se tomó un taxi o se escondió en la boca del subte más cercana o en alguna otra boca se encontró por ahí mientras se escapaba llegó ocho, voy a revisarle al pibe pero nos interpela a cada uno de nosotros nos habla con nombre y apellido con ojos y corazón vos correla si querés pero yo te lo juro por san la muerte le digo chito gil de corrientes y se acaba ese momento se rompe círculo el pibito sale corriendo tras ese culito perfecto tras esa sonrisa chueca tras toda esa ropa fluo seguía por el instinto por el olor ya no puede verlo a lo lejos pero se deja llevar por algo más y yo de golpe estoy en Chaco en resistencia caminando por la Sarmiento sudando la gota gorda y veo un cartel inmenso agradeciéndole al gauchito gil por todo el cartel está mal escrito y cada vez que paso tengo que quedarme mirándolo porque el cartel está mal escrito y porque si no fuera un toque el calor me mata pero ahí está el error uno piensa que tiene que parar porque todo lo está agobiando pero realmente sentís todo el peso cuando dejas de moverte entonces sigo camino el semáforo está a mi favor y los santos también salgo 3 3 2 2 2 2